De azul, de gris, marrón, da igual, aquí, o allí, pepa, la larga La ley es que domina sobre todo en el monel, en la calle, en las antenas y en la cárcel del hotel De azul, de gris, marrón, da igual, aquí, o allí, pepa, la larga Si a huesos a diez lados te controlarán, el amo siempre mima a su pueblo guardián De azul, de gris, marrón, da igual, arriba, o abajo, te va, la larga Está claro, un destino, si te ligan, vas perdido, no hace falta un gran juicio, el ser joven ya es perdido De azul, de gris, marrón, da igual, lejos, de ti, mejor, esto Preparados y entrenados esperando la señal, el amo siempre mima a su pueblo guardián